¿Qué estás trabajando ahorita? Cuéntanos. Ahorita no he tenido proyectos, más bien estoy en mi proyecto de música como al full. Son como esos breaks, ¿no? Entre proyecto y proyecto que aprovecho como para dejar eso más pulido. Y ya. Oye, Nico, ¿cómo está tu mami? Porque sabemos que recientemente se hablaba de delitos, que lamentablemente está pasando. Sí, pues, o sea, realmente no es una enfermedad, es una condición que pasa cuando hay ruido, ¿no? Muchísimos músicos de hecho lo tienen, ¿no? Este, es eso, o sea, realmente es algo bastante común dentro de por lo menos lo que es la industria. Pero como así no, estamos en este año, obviamente también es fácil. Pues lleva muchos años, la verdad es que desde que soy chiquito, no te sabría decir. ¿Ya viste El Gallo de Oro? No, pero sé que acaba de salir. Hoy vi a mi papá y justo me contaba, pero sí, no, no la he visto. Yo creo que tiene el personaje, quizá de su carrera, es un gran villano. Órale. O sea, yo creo que de aquí, pero sí al final, el otro ya nos platicaba, de hecho, como al final él, pues, ya te dejó volar por tus propias salas, ¿no? Sí, obvio. Pues de eso se trata, ¿no? No solo conmigo, con cualquier, este, cualquier parentesco. Yo creo que es eso, ¿no? Este, pues dejar a la gente ser un poco y, pues, crecer y crear su propio camino, ¿no? Más que nada. ¿Dedicado de lleno a la música, verdad? O sea, si tú te quedas... Pues, tuve varios proyectos el último año de actuación, pero no han salido, entonces, justamente en este, como, este break, que realmente no es un break, pero es la única forma de balancear las dos cosas, pues es como, justamente, pimponearlas. Este, porque si no, pues, no da la vida para todo. ¿Qué le ha dicho a la gente? De Acapulco. Yo, de hecho, tengo, tengo una amiga que es de Acapulco y su familia está allá. Este, estamos recolectando ahorita muchas cosas y el sábado las vamos a mandar para allá, ¿no? Este, despensas y, más que nada, pues, lo que sea para ayudar. Y, pues, nada, fuerza y, pues, ahora sí que nosotros estamos poniendo nuestro bebé, mi amigo, mi amiga. ¿Cómo está pasando la gente tan mucho de hacerlo en tus redes? Este, en mis redes, en mis redes ya subí la información al respecto. De este lado, gracias, amigo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.